Los que se van a portar mal esta noche Las mujeres tóxicas, un grito Everybody Y se van a portar a la raza de Rancho 2000 esta noche Y los cumpleaños ¿Dónde están los cumpleaños esta noche? You know how we do it OPC baby Sábado de chica Sábado de chica, poliño Échale compadre ¡Vale, dale, dale! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eh, 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 eh Oye Security by the war Vamos a ver las chicas malas esta noche Chicas malas en la house Todo el mundo Dale, dale, dale Ok, sí, bebé Ok, sí, bebé La raza de Browning, Texas Esa noche Salta dengue Centного Centeno 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 Vamos a ver la raza de Final City ¿Dónde está este noce? La gente de Guanira Ken City Barton Y raza de Lakeland ¡Humbrito! Y la raza de Chien Popay ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oye, saludos para la gente de Kisimi Y la gente de Orlando Lozando rico con nosotros ¡Ok, sí, baby! Vamos a ver las mujeres Que se vinieron con su mejor amiga esta noche ¡Oye! ¡Oye! Esos amigos que son los mal ejemplos para sus amigos ¿Dónde están? ¡Los hermanos de Zubinche Vita! ¡Eros hermanos de Zubinche Vita! Puro Vinter Party Así nos vemos compañeros ¿Dónde está la raza de Hidalgo este anoche? Los Chilacos Mi gente de Puebla La gente de Guanajuato Tamaulipas Guerrero Michoacán Nuevo León Y todo el que se siente orgulloso de ser mexicano Piche Grita Venga, venga, venga Vos uno Todos los sonderos que se lejan la mano arriba Y donde está el majecero de la pista Y nada más turbo La gente que le gusta la actividad Los que nunca se van a cazar La Río 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 La cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, diga en peligro esta noche, que estará en vivo, que se vean los parlanderos de Ok Corrado Pinchedrito. Ay, no más.